¿Quieres cambiar la zona horaria dentro de tu Outlook y también la jornada laboral? Bueno, pues que sepas que estás en el lugar adecuado, te voy a enseñar a hacerlo paso a paso, presta mucha atención, lo vamos a hacer desde Windows, pero que sepas que es exactamente igual si lo haces desde el buscador, si lo haces desde cualquier lado, la configuración es exactamente la misma. Por eso, prestad mucha atención, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Como estáis viendo, en este caso, yo estoy dentro de mi calendario de Outlook, evidentemente, bueno, lo tengo en negro, porque a mí me gusta más así, negro, gris, oscuro, y lo que tenemos que hacer es irnos primero a la parte de File o archivos que os aparecerá en español, si lo tenéis en español, yo lo tengo en inglés, vais a File, y aquí en File, os aparece la configuración, vamos a irnos directamente a la parte de Opciones o Opciones, básicamente. Vamos a darle a Opciones, y aquí en la parte de General, no vamos a prestar ninguna atención, es configuración general, vamos a ir a la parte de Calendario, y en Calendario, primero, podemos elegir cuáles son las horas de trabajo, yo tengo, por ejemplo, desde las 8 a la mañana, hasta las 5, es básicamente cuáles me aparecen iluminadas, pero también, si hacemos scroll down hacia abajo, podemos elegir la zona horaria. En este caso, si tú, por ejemplo, quieres cambiarlo de Dublín, Londres, o lo que sea, por ejemplo, quieres ponerlo en Madrid, pues que creo que es más uno, creo que es este de aquí, mira, aquí está Madrid, le damos a Madrid, le damos a OK, y lo que son 14.33 pasarán a ser 15.33. Como estáis viendo, ya ha cambiado, y son las 15.33, y todo ha bajado hacia abajo. Evidentemente, esto lo voy a volver a cambiar para atrás. Pero si también quieres aprender a cancelar correos enviados por error en Outlook, mirad este vídeo que tengo por aquí, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de la plataforma. Espero que nos haya seguido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya vídeo! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!